Hola, ¿qué tal Paradigmas? Se queremos dedicar esta rolita en especial para todos los que tienen la dicha de ser papá para las personas que aún lo tienen, si aún tienes a tu papá dale un abrazo de parte de nosotros y dedícales esta rola nos vemos, somos Paradigmas, súbele compadre Soy el fruto de aquel árbol que elevó sus ramas muy cerca del cielo para darle vida y todos mis anhelos me acarició con sus ramas y bajo su sombra poco a poco fui creciendo bendita la hora del que admiro y quiero me refiero a ti mi querido padre que siempre tu mano me das con firmeza y en tu cabellera las nieves reflejas tu mirada es triste pero siempre buena que mi juventud te llene de amor mi vida te doy viejo estoy agradecido de ti si quieres mi corazón te lo doy quiero verte muy feliz soy el fruto de tu vida sé que vida hay una y una vida tú me has dado que Dios te conserve siempre aquí a mi lado me refiero a ti que por mucho tiempo cuidaste de mí no se tiene nombre cuando no hay un padre y todo ese orgullo me lo diste a mí me refiero a ti 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 yo quiero seguirme En el momento que habré de decirle adiós Extrañes a tu padre que el cielo se fue conmigo Si quisieras abrazarlo o demostrarle tu amor Los besos que ha hecho tu hijo allí a los reyes y murió Siempre ha recorrido hasta el viejo que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso y ya no me encuentre aquí A tu padre que el cielo se fue conmigo Comparte saludos Fanadigma muchas gracias por haber llegado a este punto del video Si tu quieres tener este tema en tu celular solamente tienes que hacer dos pasos Primero suscríbete a nuestro canal Y segundo da click en esta cajita O bien te dejo el enlace para que te mandemos por whatsapp en el primer comentario Muchas gracias